Este maravilloso destino está entre los favoritos de las familias mazatepinas. Aquí se realizarán diversas actividades que van desde concursos de chica verano, deportes y desafíos extremos. Nuestro municipio tiene mucho que ofrecer, mucho que ofertar, sobre todo en un ambiente de paz y seguridad, tranquilidad, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y pues les vamos a estar esperando con mucho amor y cariño. Las familias tendrán la oportunidad de conocer sobre las ofertas en productos artesanales expuestos por emprendedores del departamento. Lanzamiento de oferta turística municipal, plan verano, con la participación de dueños de negocio, empresario y microempresario, el sábado 9 de abril, 9 de la mañana, aquí en la Laguna de Venecia. La Laguna de Venecia será sede de una fiesta totalmente gratis durante la Semana Mayor. Sábado de Gloria vamos a tener en coordinación con la Alcaldía Municipal una fiesta tradicional aquí en las costas de Venecia con los carnavaleros de Jaguar. Los días jueves y viernes santo, las calles de Mazatepe serán escenario de la tradición más representativa del municipio. Los judíos, miles de jóvenes que significan el castigo al traidor. Alexander Méndez, TV Noticias.